hola bienvenido a mi gente les saluda ahorita blog pues ya de nuevo aquí en casa y vamos a preparar una receta muy deliciosa hoy día así es de que el estilo que me acompañe tanto bienvenidos a este canal y pues vamos a preparar un este un jamón con piña al horno esto es lo que tenemos hoy día para cocinar y aquí ya lo tenemos bien vamos a cocinar no un jamón de 8 libros y aquí pues ya lo vamos a sacar de su bolsa y lo vamos a enseñar para que vayan viendo cómo es el tamaño pues si ya les hubiera mostrado los ingredientes que tenemos para el jamón al horno bueno pues ya aquí tengo ya el jamón mire y es mejor es que por comprarlo ya así que ya venga cortadito en aspirar así pues es más de fácil que absorba los líquidos que le vamos a poner para que agarre bien el sabor bueno y pues así también es más fácil para servir verdad ya no hay que andar cortando tanto entonces ya solamente vamos separando las piezas que queremos y ya para servirlo verdad entonces voy a mostrar los ingredientes para preparar este jamón ya tenemos aquí piña cortada y vamos a ocupar piña azúcar morena tenemos a lo que son a cherries de los que vienen ya preparados y también tenemos lo que es el jugo de la piña que vamos a ocupar para hacer el almíbar que le vamos a poner tenemos clavos de olor que le vamos a colocar el jamón ya cuando lo estemos a preparando los palitos que tenemos para ir pegando lo que es el la piña y las cherries verdad bueno también también viene lo que el jamón trae esta almíbar pero no es suficiente entonces preparamos más junto con con la que ya trae vamos a mezclar un poco más de azúcar para hacer preparado a una recomendación tenemos lo que es el clavo de olor pues esto hay que ponerle pues poco verdad para que no nos vaya a quedar demasiado fuerte el sabor verdad pero bueno como está el gusto de cada quien sea la gente a usted le gusta con bastante sabor a clavo pues está bien verdad pero si no le gusta mucho lo pueden poner poquito así que y también tengo aquí lo que es el agua de la cherry que también vamos a mezclar ahí para que vaya dando el mismo saborcito así es que vamos a comenzar a preparar ya ya tengo como aquí ya listo tengo aquí una charola en la que lo voy a poner bueno ahorita lo que vamos a hacer es que vamos a preparar lo que va a ser el el almíbar para ponerle a lo que el jamón tenemos aquí este esto es lo que trae el jamón lo vamos a poner siempre con en el mismo recipiente le vamos a incorporar lo que el azúcar moreno si no queremos que nos quede de este no si queremos que no nos quede tan dulce pues no le ponemos todo ahora le vamos a incorporar lo que es el jugo de piña tenemos lo que es el jugo de la cherry también la misma cantidad se lo vamos a poner esto se lo vamos a poner lo que es el jamón para que nos haga un sabor muy rico y que se preserve el papel el sabor de lo que es la piña y la cherry junto con el jamón y nos quede muy sabroso muy rico lo vamos a mezclar todo esto para luego ponerse lo que el jamón pero ahorita lo que vamos a hacer es apartar un poco de lo que tenemos porque esto lo que vamos a utilizar para hacer lo que el glaseado final cuando ya estemos esté a punto de que ya esté a punto del jamón entonces lo vamos a preparar le voy mostrando cómo va a ser el procedimiento pues aquí este vamos ya esté poniéndole lo que es el el glaseado a lo que es al al jamón que lo vamos a poner así en las rajaduras para que vaya dando sabor se lo vamos a poner este por todos lados para que los sabores se concentren bueno aquí ya ya terminamos de ponerle lo que es el preparado que hicimos con azúcar moreno y todo lo que vamos a hacer es taparlo y dejar dejarlo reposar aproximadamente de una a dos horas verdad entonces lo vamos a dejar ahí reposando ya después que ya termine de reposar ese tiempo bueno aquí tenemos lo que es este esto que apartamos para hacer lo que es el glaseado que vamos a preparar ya para agregárselo cuando ya esté ya casi terminándose de cocinar es a lo que lo va a ser lo último que le vamos a colocar encima al glaseado para que no toren muy rico y pues a eso él voy enseñando de a poco cómo vamos a ir preparándolo bueno aquí ya pues ellas ya pasó el tiempo que lo dejamos reposar lo que vamos a hacer ahorita es ya pues procederá a colocar lo que es la piña y lo vamos a le vamos a poner con nuestros palillos para sostenerlo y aquí pues le vamos a poner la serie de una sola vez lo que nos vaya quedando bonito bueno aquí ya ya terminamos de colocar lo que es la piña y el las series vamos a continuar con lo que son los clavitos de olor que le vamos a poner pero solamente le vamos a poner unos poquitos porque no queremos que nos vaya a quedar tan fuerte el sabor así es que le vamos a poner unos 4 en la parte de abajo y tal vez otros 4 en la parte de arriba para que se le sienta pero no demasiado para que nos vaya a quedar tan fuerte el sabor y poder disfrutar esta rica comida esto puede ser lo puede usar al gusto de cada quien verdad pues si a usted le gusta bastante fuerte citó pues le pone le pone un poquito más pero si le gusta menos pues entonces usted sabrá verdad ahorita lo que vamos a hacer es ponerle más juguito encima para que la piña agarre también estos los sabores también junto con el jamón y que se le siga impregnando lo que el sabor de del glaseado que ya le pusimos verdad bueno ahorita ya ya este terminamos ya de prepararlo pues ya lo tenemos tapadito aquí y lo que vamos a hacer es ya puedes llevarlo al horno aproximadamente una hora y lo vamos a ir revisando como nos va quedando bueno ahorita pues ya lo vamos a poner y vamos a estar ahí al pendiente del jamón verás que se nos lleve el tiempo de cocción y que nos quede muy rico bueno yo tenía aquí una caja de pasta lo que voy a ocupar para hacer una ensalada de pasta verdad entonces la estoy cocinando para prepararla y después vamos a acompañar lo que va a ser el jamón verdad también voy a preparar lo que va a ser unos vegetales salteaditos para lo mismo acompañar lo que va a ser el plato nos quede muy bonito para lo que va a ser la a la comida bueno aquí tengo ya lo que son los vegetales pues salteamos los vegetales para acompañar lo que va a ser la comida que estamos preparando hoy día que es el jamón al horno verdad con piña aquí están preparando esta verdurita y no va a ser muy rica verdad porque también tenemos que ponerle vegetales a la comida bueno vamos a preparar lo que va a ser la ensalada de pasta ya tengo la pasta cocinada tengo aquí lo que son vegetales ya este precocidos tengo cebolla también y tengo jamón que tengo ya cortado aquí le vamos a poner la mayonesa y le vamos a poner mostaza bueno aquí ya tengo la mayonesa y mostaza que le vamos a poner vamos a mezclarlo ya para que este los vegetales y pues la mayonesa se vaya y el jamoncito que le pusimos cortadito se nos vaya mezclando todo pues ya nos quede muy rico de ensalada bueno ya tenemos lista lo que es la ensalada de coditos o pues esta es diferente forma de pasta verdad pero uno puede ocupar coditos o diferente lo que uno quiera porque hay muchas muchas figuritas de lo que es la pasta entonces como les decía esto se llama ratón y hay mucho hay coditos y hay diferentes conchitas para hacer lo que es de ensalada de pasta ya tenemos lista la ensalada y también ya casi está listo lo que son los vegetales vamos a preparar un plazo para mostrarles cómo fue el resultado final de la comida que nos preparamos este día bueno ya pasaron los 45 minutos que se deja cocinar lo voy a quitar el aluminio y lo voy a poner ya que se comience a dorar la piña y voy a preparar el glaseado y luego se lo voy a poner para que se quede que se vean viendo cómo lo vete adentro bueno todo lo que vamos a hacer a preparar el glaseado que le vamos a poner así encima al jamón y a la piña verdad es el que les digo que lo había dejado para último y esto lo que vamos a ocupar vamos a ponerle una cucharadita de fecula de maíz y lo vamos a disolver bien porque como esta bastante espesito esto entonces le vamos a hacer una cucharadita de fecula de maíz lo vamos a deshacer así y un poquito para que no se nos vaya a hacer crudo bueno ya está ya siento bien quedado entonces ya tenemos aquí la cacerola lo vamos a poner y le vamos a poner la fecula de maíz y lo vamos a mixear hasta que ya nos quede se nos vaya cocinando y nos quede lo que es el glaseado muy rico y ya puedes solo agregar lo que va a ser el jamón bueno miren así nos está quedando ya miren este va a ser el glaseado que le vamos a poner encima miren miren que rico quedó quedando esto lo vamos a poner ya encima aquí ya está y lo vamos a poner ya el jamón bueno aquí lo que vamos a hacer ya agregarle así para que le entran las hendiduras que tiene las rasaduras que tiene el jamón así lo vamos a poner así y 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